Hola chicos, ¿cómo les va? Otra vez acá, la Buera Gladys, disfrutando de poder compartir con ustedes historias. Hoy les voy a leer una leyenda. Una leyenda que lleva por título Leyenda Centroamericana y que en realidad la escuché yo en un congreso. Por suerte la grabé y la transcribí y ahora se las estoy leyendo. Y dice así, Dicen que hace muchos años vivían juntas las virtudes con los defectos y un día la ternura tan tierna a ella le dijo al aburrimiento y si jugamos a algo, ¿te parece? Le dijo el otro con un dejo de hastío. Y entonces vino la alegría. ¡Ay sí! ¡Juguemos, juguemos, juguemos! ¡Ya sé! ¡Juguemos a las escondidas! Y entonces vino la locura. Miren, yo voy a jugar, ¿eh? Pero les advierto que yo cuento y yo cuento. Y la dejaron contar porque la pobre se ponía tan loca cuando la contradecían. Y empezó a contar como una loca. Veinte, veinticinco, noventa y siete, setenta y ocho, ochenta y dos. Y cada uno corrió a esconderse. La dulzura, la dulzura se dejó llevar por la fragancia, por el aroma y se ocultó en un panal de miel. En cambio, la pasión avanzó con paso decidido, con entusiasmo arrollador y se asomó al cráter de un volcán. Había fuego, había calor. Y se escondió ahí. La duda estaba indecisa. No sé si esconderme detrás del árbol o detrás de las piedras. No, me voy detrás del árbol. No, 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 mejor detrás de las piedras. En cambio, la mentira dijo, yo me voy a esconder detrás del nogal. Y se escondió detrás del ciprés. Y así cada uno fue ocultándose, mientras la locura seguía contando como una loca. Veinte, treinta, cincuenta, cuarenta y dos. Y el amor. El amor se había escondido detrás del tallo frágil de un rosal. Se cubrió con los terrones todavía húmedos de riego y se quedó oculto, oculto. La locura terminó de contar. Noventa y ocho, noventa y nueve, veinticinco, cien, punto y coma. El que no se escondió, se embroma. Y salió a buscar. Apenas de un paso tropezó con la pereza, que no había tenido voluntad para esconderse. Piedra libre a la pereza, dijo la locura. Inmediatamente encontró a la duda, que no se había podido decidir. Piedra libre a la duda. Y así fue encontrando a todos. La pasión tan predecible se encontró enseguida. Lo mismo que la dulzura. El capricho le dio un poco de trabajo porque se arañaba entre los espinos y no quería, no quería salir. El olor nauseabundo y pestilente la condujo hasta la basura, donde estaba escondida la injusticia. Y así la locura fue encontrando a todos y a cada uno. Y estaba como loca de contenta porque había encontrado a casi todos. Hasta que se dio cuenta que le faltaba el amor. Y entonces vino la traición y le dijo, está escondido entre las raíces del rosal. ¿Qué? Que está escondido entre las raíces del rosal. Y la locura como una loca empezó a cavar y a escarbar y a hundar la tierra. Pero el amor se había escondido muy profundo. Entonces vino la maldad y le dio una horquilla. Y la locura como una loca la hundió una y otra y otra y otra y otra vez en la tierra hasta que escuchó un grito de dolor. ¡Ay! ¡Ay, locura! ¿Qué me has hecho? Y la locura tiró la horquilla. ¡Ay, locura! Dijo el amor. ¿Qué me has quitado los ojos. La locura, desesperada, se arrodilló ante el amor y le suplicó que la perdonara. Y el amor, el amor que todo lo perdona, la acarició y le dijo, pues ahora tendrás que ser mi lazarillo. Y es por eso que desde entonces el amor anda vagando por el mundo completamente ciego, siempre de la mano de la locura. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Recuerden el título? Leyenda centroamericana. ¿Por qué será una leyenda? A ver, piénsenlo y háblenlo con mamá, papá, hermano, abuela, alguien que esté en la casa. Yo le pondría otro título y ustedes, a ver, ¿qué título les pondría? Miren que si algún día nos encontramos, podemos decir qué título le pusimos cada uno. Y saben qué, si les gustó, pueden escucharla uno o dos veces más y después se acercan a alguien de la familia, la mamá, el tío, papá o abuelo. Y no le dicen, por ejemplo, abuelo, voy a contarte una historia, una leyenda. Porque saben que si a ustedes les gustó, es muy probable que a ellos también les guste. Bueno, y ahora nos despedimos. Hasta la próxima. Con todo gusto y con todo amor. Chaucito.